¿Qué es el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica? El programa de gestión de residuos radioactivos, bienvenidos a los dos. Bueno, la idea es hablar primero de lo general y después de algunos de los temas puntuales, así que cuéntenos un poco, para empezar la charla, cómo es la situación presupuestaria que está dificultando tanto el desarrollo de las investigaciones y el trabajo que hacen. Bueno, un poco la situación es la misma que se ve en distintos organismos del Estado, es un abogo presupuestario total y absoluto, en particular en lo que golpea a la Comisión de Energía Atómica, se ralentizaron, digamos, casi hasta frenarse la construcción de los dos reactores que hoy están en marcha, que son el CAREMI y el RA10, pero también estamos viendo que la plata presupuestada, como decías anteriormente, no alcanza ni siquiera para pagar servicios. Estamos hablando de servicios tercerizados. La semana pasada hubo un corte del servicio de micros al Centro Atómico de Seiza, con lo cual los entre 400 y 500 trabajadores que trabajan en ese centro atómico no pudieron asistir porque no pueden llegar, digamos, es un predio que está aislado. Estamos viendo que hay problemas para pagar el servicio médico, para pagar los servicios de limpieza. Estamos viendo que vamos a tener problemas para pagar los servicios de luz también. Como viene pasando en las universidades, en estos días estuvieron avisando que están funcionando, digamos, con la menor cantidad de energía posible. sabemos que se suma también al aumento de las tarifas eléctricas que golpean todos lados. Y bueno, y vemos con preocupación, porque el presupuesto que hoy hay asignado a la CONEA alcanza para funcionar hasta mayo-junio, estiman, y la verdad la situación es muy crítica. Sí, la verdad es que no contar con el presupuesto para funcionar nos lleva no solamente a no poder llegar a nuestros lugares de trabajo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Centro Atómico de Seiza, donde yo trabajo, es un lugar aislado, o sea, no se puede llegar con transporte público, tenemos un servicio de transporte por eso, digamos, no es un beneficio ni un privilegio, sino que es una necesidad para poder garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares. Sin trabajadores dentro del complejo, sin trabajadores dentro de las instalaciones nucleares, es imposible garantizar la seguridad de la población y del medio ambiente. Entonces la situación se está volviendo muy crítica, muy crítica, y por eso también se necesita un servicio médico in situ, y por eso también se necesitan los servicios funcionando. Como decía Caro recién, la situación es angustiante, es preocupante, y nos lleva a denunciar, como lo hacemos todo el tiempo, y lo estamos haciendo en este momento, el ajuste presupuestario que es un plan sistemático que tiene el Gobierno Nacional, porque no tienen problema en decir que vinieron a destruir el Estado, porque el Estado, para ellos, es una organización criminal. Para nosotros es poder garantizar la seguridad de la población, para nosotros el Estado es poder garantizar energía, es poder garantizar un desarrollo científico tecnológico. Estas dos obras que se frenaron, el CAREM y el R-10, no solamente son dos reactores nucleares que se están construyendo, y eso está buenísimo para nuestro país, sino que representan una oportunidad única para la Argentina, al insertarse, o al tener la posibilidad de insertarse, en un mercado internacional muy importante, como es el de los reactores modulares pequeños, en el caso del CAREM. Somos el país con el proyecto más avanzado en todo el mundo en ese sentido, y a la Argentina le significaría, por ejemplo, una exportación de un CAREM, más de 4.000 millones de dólares. Y en el caso del R-10, proyecto que se está construyendo en el Centro Atómico de Ezeiza, donde los trabajadores no están pudiendo llegar, un proyecto que también se ralentizó, y la obra está muy frenada, muy parada, en comparación con tiempos anteriores. Entonces, es un proyecto que puede significar, de ponerse en marcha a partir del año que viene, más de 90 millones de dólares al año, en ingresos genuinos para el Estado Nacional. Nos permitiría insertarnos en un mercado muy interesante, que es el mercado de radisótopos de uso médico, porque no es un reactor que produzca energía eléctrica, sino que es un reactor multipropósito que está orientado a otras cosas, como la salud, y en este caso la salud pública también. Entonces, es muy importante poder tener el presupuesto para llevar adelante eso. Este gobierno vino a instalar una especie de guerra entre el sector privado y las distintas áreas del Estado, desde lo discursivo, también desde las políticas que aplica. Por ejemplo, nosotros cuando cubrimos reclamos o distintas actividades del sector salud, los médicos, los enfermeros nos dicen que el sector privado absorbe, cuando hay, bueno, en los hospitales salarios muy bajos, condiciones de laburo muy malas, como en el sector nuclear, en la investigación, en la ciencia, esto, ¿cómo se desarrolla en este momento? Y en este momento lo que... Para señalar lo que es la importancia de la inversión estatal, ¿no? Sí, seguro. En estas áreas. A ver, en primer lugar, nosotros nos paramos también desde defender nuestro organismo, desde defender la aconea, en un sentido también de defender soberanía. Un poco decía Tommy, nosotros damos la pelea también para que tener una aconea que sirva para satisfacer necesidades del pueblo, no para generar ganancias, eso por un primer lugar. Yo creo que, en particular, en lo que impacta, si querés, la competencia con el sector privado, es más una absorción de trabajadores, porque la otra situación que nos golpea es que, si bien todavía no tuvimos despidos, pero lo salarial está totalmente congelado y cuesta mucho llegar a fin de mes. Entonces, muchos de los trabajadores emigran hacia el sector privado. Nosotros creemos que, obviamente, damos la pelea porque el plan nuclear, porque la instalación de centrales y porque todo esto sea estatal, sabemos que tiene que estar, digamos, con un control en ese sentido. Vemos con preocupación en este momento la posibilidad de privatización de empresas asociadas al sector nuclear. Creo que quedó NASA, que es la operadora de las centrales. En particular, yo creo que hay que pensar también un sector tan delicado como el nuclear en lo que es generación de energía y con los controles que tiene que tener apuntado a solo generar ganancias, es peligroso también. Porque se relajan controles en el sentido de generar todavía más ganancia. Y bueno, desde ese lado también nos paramos nosotros. No tenemos la misma competencia, digamos, que el sistema de salud. No tenemos un sector privado en lo nuclear que absorba, que pueda absorber en ese sentido. Pero sí es real que si nosotros hoy seguimos perdiendo trabajadores por lo salarial y porque además lo otro que genera el ahogo presupuestario es que no tenés plata para funcionar, no tenés plata para poder trabajar. Esa combinación de cosas hace que muchos de nuestros compañeros elijan irse a trabajar a la empresa privada. Claro. Y no particularmente son empresas privadas del sector nuclear. Como decía Caro, no hay un sector nuclear privado. Lo que sí hay es un ecosistema nuclear propulsado por el Estado Nacional y por distintos estados provinciales como la provincia de Río Negro, la provincia de Buenos Aires, con las fundaciones también de Medicina Nuclear. Pero sin el Estado, el sector nuclear no es posible en nuestro país. Es internacional igual esa cuestión. En todos los países del mundo o en todos los países nucleares del mundo es el Estado el que propugna la política nuclear y el que desarrolla el sector nuclear. El sector privado que compite con nosotros es todo el sector industrial porque la industria nuclear es una industria de mentes brillantes que son necesarias en el desarrollo de cualquier industria en nuestro país y también en el exterior. Entonces, nuestra competencia en términos de trabajadores es casi todo el mercado. Entonces, ante una situación compleja como la que estamos viviendo podemos tener una fuga de trabajadores y trabajadoras que nos va a perjudicar mucho porque es muy difícil después de recomponer. Sí, la competencia con el sector privado y la competencia con otros países que tienen desarrollo nuclear también. Claro, claro. Sí, bueno, creo que tiene que ver. Leía, tratando de informarme un poco para preparar esta charla, la palabra vinculada al área nuclear es la palabra competitiva. Decía, el área nuclear argentina es sumamente competitiva, pujante, en constante desarrollo y crecimiento. Cuando este concepto de competitivo se refiere a lo económico, vos mencionabas lo que podría representar uno de estos reactores terminados para la Argentina. No es solo lo económico en cuanto a lo competitivo. No son muchos los países en el mundo que manejan el nivel de tecnología nuclear que manejamos acá, digamos, en cuanto a lo que es construcción y operación de reactores. En particular, más de los de investigación como tipo LRA10, pero bueno, también hay experiencia en terminar Atucha 2 y también en los... O sea, tenemos más de 70 años de experiencia en el sector. En ese sentido nos ubican. O sea, es una cuestión de soberanía, como te decía un poco antes, que nos ubica en un lugar privilegiado a nivel mundial. Vemos también con preocupación la entrega de soberanía con la que viene el gobierno también. Las reuniones que tuvo con la general Laura Richardson en Tierra del Fuego son un signo de alerta en cuanto a la entrega de esa soberanía. Y la verdad que nosotros también peleamos por defender un lugar que nos coloca mundialmente en una posición bastante privilegiada, por decirlo de alguna manera, por el tipo de tecnología que manejamos. Sí, no es casual que la Argentina tenga reactores nucleares desarrollados por argentinos en Argelia, Egipto, Australia, Perú. Tenemos un proyecto con Países Bajos que se está desarrollando que es el reactor Palas. Tenemos plantas de producción de revisótopos en India. Hay mucho desarrollo nuclear en nuestro país. Hay mucha inversión hecha en los últimos 70 años. Hubo políticas de Estado en torno a nuestro sector y queremos que siga siendo así. no queremos que un gobierno por solamente una cuestión ideológica venga a desmantelar un sector que se mantuvo y se sostuvo con fuerza de trabajo y fuerza de lucha, obviamente, pero se sostuvo a lo largo de los años. Hubo décadas o años que no fueron fáciles y que los trabajadores tuvimos que salir a pelear. Bueno, hoy estamos en una situación muchísimo más compleja que en situaciones difíciles anteriores. y eso es preocupante. Y bueno, en relación a eso, ¿cómo ven el panorama al mediano, al corto plazo? La verdad que lo vemos con bastante preocupación. O sea, hay un punto en el que cada cosa que vos perdés, en esto, trabajador formado que perdés, te cuesta un montón de años recuperarlo. Cada línea de trabajo que se frena cuesta un montón. Tenemos la experiencia de haber frenado a Tucha 2 en lo que es el país y poder terminarla llevó un montón de plata. Un montón de tiempo y un montón de plata porque durante todos los años que estuvo la construcción frenada hubo que mantener los equipos, todo lo que se había comprado para no perderlo. Hoy, en este momento, tenemos un montón de gente formada en lo que fue la extensión de vida de la central de embalse. O sea, las centrales de potencia tienen un tiempo de vida estipulado que eso se puede extender haciendo cambios de componentes de la central. Poder hacer ese proceso de extensión de vida llevó a generar un montón de experiencia no solo en los trabajadores que hicieron el proyecto en sí, sino también a todo el ecosistema, como decía Tomi, de las empresas alrededor, asociadas, con lo cual todo ese proceso se pudo hacer con un aproximadamente 90% creo que era de mano de obra argentina. Perder toda esa experiencia en este momento sería trágico porque la verdad que son años y años y años de experiencia para formar a la gente que trabajó en esos proyectos. Se me ocurre, mencionaba recién la presencia del Comando Sur en Argentina y se me ocurre preguntarle si este alineamiento tan claro y direccionado de este gobierno con Estados Unidos puede tener algo que ver o si creen que este ajuste es exclusivamente económico. En el caso del CAREN puntualmente es una iniciativa que nosotros vemos que es una iniciativa directamente del imperialismo yanqui que vienen a frenar un proyecto que los está pasando por arriba, que los está desbordando. Nosotros, como decíamos antes, somos muy competitivos con la industria estadounidense y en este caso estamos más avanzados que ellos y eso no es algo grato para la potencia del norte. Entonces, vienen directamente a frenar este proyecto pero también hay una competencia de intereses extranjeros pero también de intereses nacionales. Tenemos empresarios de la República Argentina que están trabajando para privatizar parte del sector nuclear y quedarse con la parte competitiva entre comillas económicamente del sector que puede ser la operación de las centrales que puede ser Dioxitec que es la producción de dióxido de uranio para los combustibles nucleares y vienen a eso. Ya hay conformado un directorio en NASA se están por nombrar nuevas autoridades en nuestra institución y se ve una clara intención no solo de frenar el CAREM y frenar el desarrollo nuclear profundo en la Argentina por parte de los Estados Unidos sino también de empresarios nacionales que están trabajando para quedarse con parte de la inversión pública de los últimos 70 años que son estas empresas. ¿Cómo está el ánimo de los trabajadores de las trabajadoras de los compañeros de los investigadores en general? ¿Cómo está? Bueno, está difícil o sea ahí creo que tenemos compañeros fingiendo de demencia todavía hay una parte pero una gran parte está muy preocupada por el combo este del congelamiento salarial más no tener plata para trabajar más ver que los proyectos se están frenando más ver que además cada día porque digo la aconea como te decía anteriormente no es una isla en todo esto ver que esto se repite en distintos lados nosotros tenemos muchos compañeros en común por historia de cómo llegamos a trabajar en los distintos lugares trabajando en las universidades varios de nosotros damos clase además de investigar conocemos gente en otros organismos el conjunto completo de las condiciones del día a día es muy difícil entonces hace que los compañeros se bajoneen pero creo que hay también voluntad de lucha nosotros venimos haciendo asambleas todas las semanas son un buen ámbito también para discutir para que los compañeros no tengan miedo o sea para entender también prepararnos por si llega a haber despidos saber que si echan a cualquiera de nosotros va a ser un problema para todos digamos no queda solo en una consigna si tocan a uno nos tocan a todos sino que cualquiera de nuestros compañeros que echan en la situación en la que estamos hoy que tenemos poca gente trabajando ya de por sí implica desarmar grupos de trabajo implica desarmar líneas de trabajo que no sabes cuándo las vas a poder volver a armar de forma contraria a lo que se formuló desde la opinión pública el sentido que se generó desde la opinión pública donde los trabajadores vamos a salir a defender nuestros privilegios los trabajadores del Estado no vamos a salir a defender nuestros privilegios vamos a salir a defender nuestro puesto de laburo porque somos ñoquis porque nos beneficiamos de un Estado tenemos compañeros y compañeras que estamos muy preocupados no por nuestro laburo o por el micro estamos preocupados porque no vamos a poder brindar la seguridad de nuestra población porque no vamos a poder seguir brindando energía segura y limpia para la Argentina y porque hay un montón de industrias que dependen de nuestro sector funcionando tener dos obras de dos reactores nucleares que se están construyendo en la Argentina no solo generan el empleo directo del Estado que es el de los trabajadores de Corea que diseñan y llevan adelante la vida invap que llevan adelante el diseño y la construcción del reactor sino también de todo el empleo privado que se genera que son más de 1500 empresas más de 1500 pymes que están alrededor nuestro trabajando en ese desarrollo nuclear también entonces no solo somos los estatales no solo somos nosotros y no solo nos tenemos que cuidar a nosotros tenemos que poder defender este plan nuclear tenemos que poder defender esta soberanía tenemos que poder defender también los beneficios que esto le da a la población en general porque tener energía es muy importante una de cada 10 lamparitas se pueden prender en nuestro país porque tenemos atucha 1, atucha 2 y embalse funcionando uno se puede hacer un estudio de diagnóstico o un tratamiento para el cáncer con radiación porque tenemos al RA3 y al centro atómico de Ezeiza funcionando y a la comisión nacional de energía atómica desarrollando nuevas posibilidades para eso tenemos un plan nacional de medicina nuclear en todo el país que está funcionando porque la comisión nacional de energía atómica y los trabajadores del estado están cada uno en su puesto de trabajo tratando de sacar esto adelante entonces nos preocupa muchísimo la situación global Tomás, Carolina gracias por venir vamos a seguir prestando atención a estos temas muchísimas gracias muchísimas gracias a estos temas vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Gracias.